Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con Vanesto 1996 con Perico Delgado. Estamos en Eletoil de Veserge, bueno no sé, francés, yo francés lo mismo que de alemán o de ruso o de turco. O sea, tengo pronunciación de Estambul, del turco me refiero. Bueno, después de estas tonterías, carrera, tercera etapa. La tercera etapa, tres puertos de primera categoría, nuestro querido amigo Prudencio, lo que pasa que me parece que va un poco atrancado de forma. Quiero que salte para llevarse los puntos de la montaña y luego con Hunt, lo de siempre, a meter ahí el hachazo. Bueno, recordamos que la última Marino Alonso la bordó, es que bordó porque Hunt no pudo y ganó en el último metro una rueda. Así es que, a ver, invitación Paris-Roubaix y aquí nada, vale, bien, todo esto perfecto. Y bueno, vamos a correr, vamos a correr esta carrerita que por ahora parece que la cosa va bien. Bueno, C3, sí, yo creo que le voy a poner C3. ¿Debería poner en los demás C1? Creo que sí, creo que sí, porque no, en la parte final la cosa no está tan mal. Prudencio tiene bueno, amigo, amigo, espera un segundo, que necesito ver, necesito ver, necesito ver lo que viene por ahí, que son muchos puntos. Son muchos puntos y luego no viene nada interesante, vale. Pues Prudencio vas a tener que dar el todo por el todo. Lo sé que vas un poco regular y Marino Alonso, Jereviham y demás tendréis que aguantar el tirón. Prudencio, intentaremos a ver si podemos subir este puerto. Bueno, primero meterlos a todos delante, eso ya para empezar, que luego ya sabéis lo que pasa, que se van quedando retrasados, retrasados, retrasados. Y si no los tienes delante, y es que luego no hay manera ya de coger a la gente. Intentaremos subir con Prudencio a ver si nadie salta y podemos puntuar el puerto de primera categoría, que sería eso fantástico. Para no tenerle que lanzar en los otros dos puertos. Hola a todo el mundo, la etapa de hoy transcurrirá por un terreno bastante llano. El escenario ideal para los grandes rodadores. González Arrieta, Hunt, Davi. A ver. González Arrieta, lo voy a poner con Hunt. A ver cómo se ponen aquí, a ver, Davi, su ritmito, Hunt, su ritmito. Y González Arrieta, si le puedo poner con Hunt, perfecto. Y Casagranda es el que se ha llevado el este. A verás dónde está Prudencio, madre de Dios. Esto es el troleo, el troleo mayor del reino, madre mía. Vamos a ver con Vicente Aparicio. Si tiramos un poquitín para adelante. Está intentando la escapada de salida, muy valiente, bravo. Chator, Nieto. Un segundo, que voy a ver la clasificación de la montaña. Indurain empatado con Casagranda. Vale. Que, por cierto, el otro día me lo dieron a mí primero. A ver, Ángel Casero. Nazón, Marino Alonso, Indurain, Casero. Está por ahí, perfecto. Vamos subiendo, vamos subiendo. Venga, Indurain. Ataque en la cabeza del grupo. Vale. Prudencio, Indurain. La diferencia es más de un minuto. El grupo no parece muy preocupado en seguir a los escapados. Han reducido el ritmo. A ver, Nazón. Nazón está un poco frito. Ataque. Y Marino Alonso. Muy combativo. Lo deja todo en cada ataque. Marino Alonso, perfecto. Está saltando Yalabert. Doja y Yalabert. No fastidies Yalabert. Ah, no. Pero este es el hermano. Este es el hermano. Vale, vale, vale. Lo decía yo. Digo... Es que saltaría con Indurain, pero... Bueno, vamos a ver. Voy a poner Ángel Casero con Marino Alonso. Y Sierra y Indurain. Es que no sé si me van a dejar salir con Indurain. No. Chato. Ataque de un corredor. A ver, ¿cómo hemos pasado? Pues mal, probablemente. El primer sprint. Nada. Yokoa es el último. 16 puntos. Madre mía. Es que Nieto ya nos ha metido. Tengo que saltar. Si quiero con Indurain hacer algo, tengo que saltar. Y es que no me convence. No me convence. Hay demasiada gente por ahí, ¿eh? Y no, de fastidies que es... Pero es el hermano. Y es uno de los favoritos, ¿no? Vas en la miseria. Bueno, va. Venga, Indurain. Hala. Tira para adelante. Ha lanzado un ataque demoledor para irse en solitario. Y Sierra me quiere... Me quiere fastidiar Sierra, ¿eh? Muy contentos con la escapada. Me quiere fastidiar Sierra. Bueno, vamos a meter aquí un ritmito de 60. A ver, 35. Míralo. Si es que... Ah, pero ¿por qué no me dejáis ir? La 11. ¿Pero qué pinta la 11? A ver. Vamos a ver. La 11. Clasificación. General. La 11. La 11 no tiene a nadie. Echeverría. 28 segundos. Que lo tienes a tomar aire. Que este no te va a hacer nada, hombre. La montaña. Pero si no tiene a nadie en la... Mira. La 11. Madre mía, la 11. Nada, que me va a hacer la puñeta. Indurain, no te quemes. Déjalo. Los desgraciados estos. El Sierra de las narices. Creo que es Roberto Sierra, me parece. Recordado. No, no me acuerdo. Lo voy a engañar. O sea, es que me parece... Me parece... De jugado en guardia. Nada. Oye, Marino y David... No sé por qué os quedáis ahí. El grupo está reduciendo la diferencia. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo. Y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. Que me expliquen la 11, que es lo que busca. Bueno, mientras vayamos acercándonos a esta gente... Nieto, Chetor, Lauca... Es que he tenido que haber salido con ellos. Y más Kele. Pues aquí hay gente que sube mejor que el Yalaver. Y se ha puesto también el Bestrend. Han metido a dos. Aquí hay dos equipos que están ahí. Bueno, pues bajando ahí a saco. Vamos demasiado lanzados. Creo yo. No sé. 1'34. Y se han quedado ya 7. Por Dios. Bueno, pues nada. Vamos a avanzar un poquito. Como dejéis de tirar, os voy a canear. Míralo. Ahí está. Ya nos están tirando. 1'09. 1'11. 1'13. 1'17. 1'20. ¿Qué pasa? Que ya os habéis cansado, melones. Me habéis hecho gastar fuerzas con Indurain. Para hacer ahora esto. Pues mira. ¿Sabes lo que te digo? Que Hunt. Hunt, prepárate. Ah, no. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a preparar si el sprint no lo... A ver un momento, espérate. No vaya a ser que ahora va el resultado que sí que vamos a puntuar en el sprint. Que Narice se va a puntuar, hombre. No, es que... Lo único que han hecho es darme morcilla. Lo dicho. Darme morcilla. Porque no me han dejado... Atacar. Y lo único que han hecho es darme morcilla. Narzón es el que se va a llevar todos los besos. Y va a ir a por Agüita. A 5 kilómetros, más o menos. Sí, por ahí. Es que... Ah, que vaya ya porque si no, no... No hay tu tío. Bueno, pues el premio de la montaña a hacer puñetas. Porque la 11, que ahora ha desaparecido... Bueno, ahora empiezan otra vez a dar. Se ha puesto a tirar. Bueno, pues sale. Nosotros mismos. Cuidado, que el líder está entre los afectados. ¿Quién es? ¿Quién es? Monning y Abe. Vale, pues que se quede. El pelotón ha levantado un poco el pie. El equipo del líder no debe estar muy preocupado por nuestra pada. Es que, de verdad, la 11... Ah, me pone. No me gusta. Me caían mal. Yo lo reconozco. Me caían mal. Porque yo era de Vanesto. Y del Reynolds. Más que de ningún otro equipo. Y la 11 me ha caído siempre fatal. Y no tiene la culpa. Pero es que, viendo lo que hacen aquí... Por Dios, si no tenéis nada que hacer... ¿Qué narices estáis haciendo? Fastidiándome el que con Indurain pueda tirar para adelante. Que a mí me da igual que yo el ganar o no ganar. Si yo iba aquí a conseguir etapas. Y he conseguido dos. Un corredor. Un corredor ha lanzado un nuevo ataque. ¿Este qué hace? Y el ladrioto... Puede salir a lo que quiera. Y estos... Mira, ya está ahí. La 11 y el otro equipo. El VL... Vamos a ver quién es el VL. El Blander en 2002. ¿Qué? Como me ponga yo a tirar... Os voy a... Vamos, lo vais a flipar en colores, chatos. Bueno, vamos a ponernos en 75. O 78. Que así no nos quedamos. Porque veo que la gente se pone un poco nerviosa. Y no es para ponerse tan nervioso. Y luego ya me ocuparé de tirar. Lo que sí... A ver... Si meto a Hunt... David, ¿cuánto tenía? 74, vale. Hunt con David. Y dijimos que íbamos a poner a Marino Alonso. Detrás. Detrás de Hunt. Para evitarnos... Historias raras. Vale. La escapada ha conseguido una buena ventaja en el pelotón. Tendrán que reaccionar. Si no quieren dejar escapar la victoria. Marino Alonso. Esto lo vamos a poner control 1. Y luego... A ver... Aparicio. Nazón e Indurain. Control 2. Que son los que voy a utilizar. En el caso de que necesite ir rapidito. Que será a partir del puerto de primera categoría. Sí. Ahí los voy a ir a llevar a saco. Bueno, pues hala. Aquí a verlas venir. Vamos a acelerar esto un poco. Vamos a acelerarlo un poquitín más. Que aquí esto tiene más curvas que curvas. Se han propuesto pillarlos. 527, 523. Es que para tirar si no tiréis, tíos. Es que de verdad no... Me estáis haciendo el trabajo pero no veo yo aquí... Casero... Voy a Hunt... Ah... Marrieta... Y David... Alguien se ha caído. Ya estamos liados. Nazón. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno, este me da igual que se caiga. Nazón se ha caído. De verdad es increíble. A ver si se levanta. Antes de que pase nada... Venga, Nazón. Algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. Venga, 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 venga. Nazón, tira para adelante, hombre. Pues mira, ya que estás... Ya que estás... Ahí el último, pues te vas a ir para adelante... Con la... Con la botellita. Eh... Vaya caída más tonta. Y que siempre se me tenga que caer alguien. Yo no lo entiendo. Bueno, cuatro minutos. Mientras tiren estos, a mí me da la sata. Oye, pues la llegada a meta es buena, eh. Tenemos ahí un pequeño repechito. Antes de llegar a meta. De un 2%. Así que habrá que apurar probablemente hasta el último kilómetro antes de lanzar. Nazón. Ahí va, saco. Venga. Yo creo que llegarás antes del kilómetro 50, ¿no? Espero. Bueno, si te metes en el tráfico, a lo mejor no llegas, pero... El puerto de primera categoría... A ver... El pelotón que ha ocurrido nos informa que... No, pero ahí no hay nadie. Estos son los... Ah, que se están atacando entre ellos. Vale. Vaya nivel, vaya cambio de ritmo. Bueno, Nazón, cuando tú quieras llegas, eh. Pero sin cortarte, eh. Sin cortarte un duro. Porque dentro de nada... Vale, no llega, eh. Te lo digo yo que no llega, Nazón. A ver. ¿Se puede saber que... ¿Cuánto te cuesta? Es que vamos por el kilómetro 45. Te di la orden en el kilómetro 60. Va a llegar el kilómetro 40 y todavía no vas a haber dado a nadie. A ver. Bueno, Nazón... Se ha caído en el grupo. Afortunadamente nadie más se ha visto envuelto en la caída. Bueno, Nazón ya ha dado... Nazón, vale. Quédate ahí con el 70, hombre. El 60 y el 70. Y te quedas aquí. Ya, 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 ya. A ver, Nazón, quédate ahí. Porque si no... Pero Nazón, tío, melón. Sube para arriba, hombre. 80. Vamos a subirles a 85. Porque si no, van a ir un poco atrancados. Bueno, vamos a ver, Jeremy Hunt. Ahí González Arrieta va un poco atrancadillo. A ver, hemos dicho, Davi. A ver, Indurain ya lo que puede hacer, si quiere. Aunque tiene un 75. No, Indurain no va a hacer nada. A Indurain lo quiero por ahí. 36 kilómetros. 2, 12. Es que esta gente... Esta gente de verdad no... Vicente Aparicio. Claro, tengo que confiar en la 11 y pasa lo que pasa. Aparicio, ¿cómo vas? A ver. Hunt, ¿por qué te quedas detrás? Marino Alonso. Vale, Gafien. Pero Hunt, no entiendo por qué se quedan detrás. Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. Y han puesto varios hombres al frente del grupo. Hunt, vente aquí, hombre. Vente aquí, por Dios. Vale, Vicente Aparicio. Hunt, ya está ahí bien situado. Vale. 1,53. Ahora sí que están tirando bien. Aparicio lo tengo ahí puesto para que tire. Vale. No sé si tirar con David. Es que David sube 72. Y me gusta esa subida de David que tiene. Hunt, no te quedes por tus muelas. Vale, perfecto. 28 kilómetros, 1,40. Estamos tirando. Bueno, estamos no. Están tirando fuerte los de la 11. Pero chicos... En este ritmo que están imponiendo algunos corredores. No van a poder seguir en el grupo. Nazón. Vale, 55. Quédate, hombre. No te quimes. Que me da igual que estés por ahí arriba, que no. González Arrieta, que ya se va quedando. A ver. Caída en el pelotón. ¿Quién se ha caído? Ah, Chevrolet. Vale. Bueno, por aquí en principio no deberíamos tener problemas. Vale. González Arrieta. Vale. 55. Vicente Aparicio. Perfecto. A 20 kilómetros para el final. La ventaja está en torno al minuto. Parece complicado. Y eso que tiene 74 en llano a casero. Y va el pobre atrancadísimo. A ver. Aparicio... Le voy a poner a tirar a 90. Que lo voy a reventar a Aparicio. Ahí estamos. Aparicio ahí a 90. 1, 12. Estamos ahí yendo a saco, ¿eh? Con Aparicio. Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. Como los llevo a todos. Por Dios. Aparicio está yendo, vamos. Los está llevando a todos por la calle a la amargura. Y no reduzco, no me fastidies. Pero esta gente que son de hierro. Porque, madre mía. ¿Cómo llevo al Vicente Aparicio? Y que no hay manera, ¿eh? Y lo llevo en 90. 15 kilómetros para el final. Vale. Aparicio. Vale. Perfecto. Te quedas ahí en 50. Ángel Casero. 50 también. Porque ya estás el pobre 55. Que no sea ni para ti ni para mí. Vamos a ver. Nazón 55. Marino Alonso. 14 kilómetros. Marino Alonso detrás de Hunt. Perfecto. Hunt detrás de David. Sí. Y... Indurane lo dejaré ahí. Vale. David. A ver. Sí, David. Se pone a tirar. Porque no le veo yo que tire. 90. Venga, David. ¿Pero te quieres quitar Aparicio? Tío, me cago en tumuelas. Tío, quítate de aquí, hombre. Quítate de ahí. Ahí. Melón. Míralo. Y que sigue ahí, ¿eh? Ay, por Dios. Vale. Y ahora, ¿dónde están? Marino Alonso y Hunt. David. Reduce. 85. Ahí estamos. Muy bien. Indurane. Te vas a poner detrás de Echavarría. ¿Vale? Indurane. Detrás de Echavarría. ¿Que no puedes ponerte detrás de Echavarría? Pues a ver si te puedes poner detrás de Marino Alonso. Venga. Tampoco puedo ponerme detrás de Marino Alonso. Que es mi compañero. A ver. Detrás de Marino Alonso. Ponte detrás de Marino Alonso. Ah, no. David, David. Chui, 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 chui. No, David. Tú tira para adelante. Me había confundido. Marino Alonso detrás. Digo, detrás de Marino Alonso. Vale. Los corredores están entrando en los últimos 10 kilómetros. 88. Vale. Estamos a 1'36". Yo no sé cómo narices han corrido estos tíos de delante. Increíble. Vale. 99 o 95. Vale. Nos quedan 7 kilómetros. Indurane. Te vas a poner delante. Te vas a comer el gel. 92, 93, 95. David. Venga, Indurane. Vale. David. Quédate ya en 50. Y Hunt. Ponte detrás de Indurane. Perfecto. Venga, 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 venga. Indurane a saco. Muy bien. Buen ataque, buen ataque. Puede ser el bueno. A ver. Hunt. Tómate el este. Y González. Este, ¿dónde está? Marino Alonso. También tómatelo. Indurane 95. Venga. Indurane ahí a saco. Los corredores están entrando en los últimos 5 kilómetros. Indurane. Está intentando reventar el grupo a base de ataques. 90 y 90 y 90 y 90. Dentro de nada va a tirar ahí a saco. Es que no puedo entender que esta gente haya ido tan rápido. Estamos a 3 kilómetros. Aquí lo intenta otra vez. Qué combativo. Fantástico. Hunt. Dos kilómetros y medio. Vale. Sal. Y Marino Alonso que lo voy a lanzar ahí a un kilómetro. El sprint está lanzado. Los corredores van tomando posiciones. Jeremy Hunt. Su objetivo era la victoria. Y no ha defraudado a sus compañeros y seguidores. Bien hecho. Me gustaría saber, a ver, esta gente qué es lo que tiene. Un 75. Madre de Dios. Y Lauka un 70 y... Claro, un 75 ya decía yo que no les pillaba. Ya decía yo que no les pillaba. Bueno, los demás han ido bien. Indurane. Indurane ya ahí entrando hecho polvo. Nazón y compañía recuperando. Que es lo que me interesa a mí. Y Ángel Casero entrando también con el grupito. Vale. Con falla cerriento. Ahí quedan corredores por llegar a la meta. Inazón. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo hemos quedado. El Germán Nieto ese. Madre mía. 75 en llano. Van a ver ahora la repetición de los momentos más interesantes de la carrera. Porque además ha sido desde el principio la etapa. Yo son cosas que no termino de entender. ¿Por qué van tan a saco? Bueno, vamos a ver la general. Mira, Germán. No. Se pone a dos segundos. ¿Por qué se pone a dos segundos? ¿Estaba a dos segundos? Sí. Bueno, da igual. Marino Alonso. Perfecto. A ocho. Sigo siendo líder de la general. Pero no está nada mal. 42 segundos. No hemos entrado tampoco tan mal. Vamos a ver la montaña. La montaña se ha alejado definitivamente. Porque Germán Nieto se ha metido ahí 40 puntacos. Los puntos. Los puntos primeros con Jeremy Hunt. Que hoy ha sumado tres puntitos más. 44. Por encima de Newguling este que ha quedado en el puesto 18. Que le hemos llevado por la calle de la amargura. Jóvenes. Jeremy Hunt evidentemente primero. Y el Nel Yubin tercero. Digo segundo. Y equipo pues en el puesto 19. Porque seguimos ahí a 42 segundos. Que nos han metido. El MX Sonda y el Festina. ¿Podríamos ir mejor? Yo creo que no. Así es que por ahora vamos bien. Pues nada. Lo dejamos aquí. Primeros de la general. Primero y tercero. Con Marino Alonso. Y Jeremy Hunt. Un poco de panzada que nos hemos metido. La etapa siguiente me la voy a tomar con un poco más de tranquilidad. Y en todo caso. Los siguientes equipos. A ver si consigo ganar otra etapa. Y recupero a un montón de corredores. Que están sumamente cansados. Luego viene la quinta etapa. Tampoco que tenga así mucha historia. Y la etapa buena. La sexta. Que es una crono de 10 kilómetros. Con final en alto. Así es que tengo que descansar. Si quiero ganar. La crono. Mi idea aquí en el B6. Es ganar etapas. Si la clasificación general ha llegado. Pues fíjate que bien. Pero vamos. Es ganar etapas. Y es que ni siquiera le gusta lo que... Los etapas que le den. Bueno, pues nada. Pasamos esto aquí. El rollito reglamentario. Y lo dejamos aquí hasta la siguiente etapa. No creo que haga una segunda etapa. Vale, porque hoy ya llevo de ciclismo. He hecho tres vídeos y... Bueno, este es el tercero. Y ya es demasiado, creo. Va mi cuerpo. Ya veremos. A lo mejor hago uno a la noche. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!